buenos días people Bobby de este lado Aristaki todo el mundo activo señores hoy vamos para Villabella encontrarnos allá con el negrito de Villa arrancó el hombre señores tenemos la sensación del bloque andamos con un hombre que tiene más terreno que él sea la gente quiere saber de su estilo de aterrizaje que tú tienes activo activo dime me voy a traer de ti preparado para la caída hoy preparado para la caída mándale un saludo a la gente que te sigue que me están preguntando y ese tipo quién es saludos para todos ellos primo dime bueno mi gente estamos chilling estamos esperando el corillo ando con Antonio estoy esperando a Pablito Pablito no ha llegado me acabo de ganar un desayuno porque supuestamente Pablito iba alante pero él iba atrás bueno por ti me gano un desayuno vete a comprar mi desayuno ay 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 con la Grecia de aquí bueno y está aquí de los países no abulto loco mi desayuno que pasó compras algo para llevar yo no tengo hambre pero César mira tu café ahí manito ey ey por qué se pararon ahí esa mujer usa agua de la llave ¿claro? ya... ¿tú probé acá? sabía 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 hermano dime que lo que es ya te dice no que lo que es a ver más alto dígame algo vamos froom hoy vamos para Villa Altagracia para allá para donde mi pana Sergio Valga esperemos sí es mi amigo ¿algún problema? amigo mío personal estamos chilling señores estamos en el parador de San Marín de San Pedro de Macorís saluditos caché miren todo bien todo bien los tigres están aquí miren 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 Jaina comenzó a moler aquí está Santa Fe allí está Angelina allí está el ingenio Colón por ahí viene el ingenio Caey señores miren aquí la sensación del bloque atentos señores atentos país atención país toda la gente que hoy van a paseo este es el hombre hashtag Robertico Robertico el estrellado jajajaja primo y la doctora mi cuñado mi cuñado hizo falta papá papá el ciclista no puede comer yogur en la mañana no es una cagadera de una vez qué pasó ahí no te está asesorando tiene media larga Claro que sí, papá Bueno, ¿tú sabes por qué, vela? Mi manga también Ah, bueno, ya Robertico vino hoy con su traje antibala Anticaída Robertico, ¿cuántos trallones fue que tú te diste? ¿Tres trallones? En la de Mao ¿Tres trallones? O sea, ya tú estabas que tú te dones trallones En la ruta 4X, ¿qué fue lo que pasó? Te fallaron los frenos ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me trancó los pedales Los pedales estaban muy fuertes Pero ya estás nítido Ya, me imagino que ya tú Estás ready, estás ready Pero siempre te pasa algo en todas las rutas ¿Qué fue lo que te pasó en la ruta de Los Bárbaros Allá en San Cristóbal No me caí No, pero al final, ¿qué pasó? Una calombrina Ah, no, no, ahí no Tenía abajo el potasio Gente, estamos activos Vamos de este lado Estamos con los menores míos aquí Dale, dale saludos Sal a la cabeza Está resacado de agua a la noche Bueno, mi gente Ya estamos a todo domingo entrando Yo no sé por qué hay que cerrar un elevado Para hacer una película, ¿eh, Anton? Así es Dios mío, en este país hay que tener dinero Lástima que no vamos a salir en esa película Que nosotros somos la tendencia Nada, espérenos allá ¿Cómo tú te acolás la canción de Los Mosquitos Puyas? ¿Cómo que decías? Los Mosquitos Puyas ¿Y Caquivalga, dónde está? Están dando monquitos Ay, 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 ay Ese es mío, ¿oíste? Me dijo que Caquivalga está matando monquitos Ya llegamos, ya estamos en Villa Mella ¿Dónde? Villa Mella ¿Está entendido, eh? Villa Altagracia, papá Estamos en Villa Altagracia, mi gente Vamos a salir de la casa del negrito de Villa No sé cuál es la casa de él ¿Tú sabes cuál es? Claro La que está llena, no La llena Bueno Bueno ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Legro! ¡Ah, Legro! ¡Te va a caer la... ¡Gracias! 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 Pero hay más sirimba Yo estoy viendo a la gente Con licra de la zona Yo me voy a traer Robertico Robertico se cayó tres veces En el paseo pasado ¡Lencha! 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 ¡Ay, ay! ¡Mi líder! ¡No te agarran! ¡Cámonos! ¡Vámonos! vamos a curar o no? esto es un paseo, esta va en un mantapierna, esto es un paseo, vamos a 35, 36 esto es un paseo, ustedes me trajeron engañado para acá yo no me bebi la patilla de presión hoy la mecán det isla rip on, rip on. Mierda, yo con masamorra, cruz a él. Que rico. Que amo o no? Tu eres hijo de mi, un MTB. A traerle. Vamos, vamos a subir la ley de la loma. Esta gente no come en su casa, eh? Que rico. Que rico. Que rico. Que rico. El acerrim para que me tiren el ojo. Pensé que estabas pinchado y así limbiado, si no te agachas ya no vas a subir, pero mantendlo ahí. ¡Gracias! 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 Andrés, ven a ver a tu hijo en el plazo grande en la primera. ¡Gracias! ¡Andrés! ¡Gracias! 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 ¡Este 5X esta bajada! ¡Gracias! 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 ¡ sheets! ¡Gracias! ¡Si uno a ferrándome de brajas! Dice jot por¿me a buscar una talla? ¡� Boltz por las emociones y otro truşa! Este es más grande Que lo que es, que lo que es Como? Este pedacito La represa El penco está aquí El penco está allá 16 Porque yo lo prendí tarde El mío se me olvido a cagar ¿Por qué no me dijiste? Yo traje hasta el cabrito Nunca gustó Un ratico aquí esperándote ¿Cuántos están? En la cama del camión Va cagar Un poquito de maní Este es un macaladito No me pare en el primer abastecimiento Estoy aquí con los cangri No se mete nada Nada, nada Estaba en motores Y en poros ranes Yo no conozco este oficio Hoy que es árabe En MTB Yo conocí a Tiki No, yo me imagino Pero tú eres una tigre Que más rutas sabe Le llaman Yo te metí en todos lados Son motores Mira Hay un sitio Que te llama mucha agua Está aquí todo Me viene aquí para ir ¿Qué hace? No, no No, no 3X 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 Yo no conozco Yo no es marejo Hola, hola Hola, hola Hey Hey, ¿cómo se llama esto manito? Para el piso Para el piso